El tejón de miel Stouffel del Parque Nacional Kruger no quiere vivir en un recinto cerrado, por lo que siempre está buscando una forma de escapar para aterrorizar a los demás habitantes del parque. Una vez casi dejó salir a los leones y mordió a un rinoceronte. Se puso a una hembra con él para evitar que escapara, pero él le enseñó sus trucos a la pareja y comenzaron a escapar juntos, el doble de rápido. Incluso los pestillos dobles envueltos en alambre en las puertas no ayudaron. Después de que se cerró la puerta, Stouffel cavó un túnel debajo de la valla, por lo que lo colocaron en un alcatraz de hormigón con cimientos profundos. Pero la criatura usó una rama como escalera y salió de la barrera. Después de despejar el recinto de ramas, el tejón de miel comenzó a usar piedras para escapar. Los trabajadores quitaron las piedras, pero Stouffel usó bolas de tierra en lugar de piedras. El tejón de miel aún no sabe cómo hacer frente a una cerca eléctrica, pero creo que para este genio es solo cuestión de tiempo.